¡Tenemos para enfrente! ¡Y aquí está con nosotros directamente desde la caliente y muy caliente! ¡La reina del vallenato! ¡Chelita! ¡Toma, Chelita! ¡Muélvele! 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 ¡Con sentimiento! ¡Que le muera! ¡Comerrey 90-210! ¡Ey! 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 ¡Muélvele! 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 ¡Ay, no! ¡Chelita! ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. Para mis amigos de Guadalajara, de México, Puebla, Tlaxcala, Chihuahua, Baja California, todo el país, déjenme les presento a la locutora más importante que hay en el planeta. ¡Bravo! ¡Chelita! 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 ¿Por qué se llama Chelita? No está ahí. ¿O por qué le dicen Chelita, mejor dicho? ¿Por qué le dicen Chelita? Pues porque mi nombre es Graciela Noemí Garza García. Y pues a las Gracielas les dicen Chelita. Así es. Una chela. Cuando tengo sed, ¿qué me he hecho? ¿Una Graciela? ¿Una chela bien helada? ¿Chel helada? Cuando tengo un calor, ¿qué hago? ¿A la alberca? Me voy a la alberca. ¡Ah, claro! ¡Rico! ¡Qué rico! ¡Ay, por cierto! Hablando de albercas, soy periodista. Quiero que vean esto. ¿Quién? Señor Chabanda. ¡En exclusiva! ¡Jale! ¡Oh, Chelita! ¡Eso no es Chelita! ¡No, no! ¡Chelita! ¡Ay, Chelita! ¡Ay, Chelita! ¡Ay, Chelita! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Chelita! ¡Ay! ¡Recreación! ¡Recreación! Aclarando, es alberca de mi casa, porque ya ve que anda la suspender a todo. ¡Ay, ya! ¡No había ido! Ahí está. Ahí está, míralo, mi amor. ¡Ay, qué monito! ¡Ay! ¡Y trae su cubrebocas de los Thundercats! ¡Thundercats! ¡Ay, se ve que no tuve infancia! A él le gusta ser Thundercats. ¡Oh! ¡Ah! ¡Te amo, mi amor, te amo! Oiga, pero los Thundercats tenían una cueva. Tiene cueva y espada grande. ¡Ah! 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 ¡Ay, que no sepan cuál es su Instagram, porque así de muchachas lo van a seguir! Oiga, no, ya tenemos ese detallito. No es del medio y tiene como 300 seguidoras en Instagram. ¡No me diga! ¡Sí! ¡Cuéntanos! Pues se quieren subir al tanque feliz, ¿no? Que no crezca la fama, porque seguramente se va a ir con alguna otra. ¡No! ¡Ya ve el tal Américo con cuántas se ha metido! No, él ya sabe, él ya sabe que no. No, aquí te termina de criar y de todo y comer lleno y saludable. Y es que así como digo yo que ella es una estrella en la locución, también en la conducción, porque nuestro canal hermano Teleritmo la tiene como figura arriba de un pedestal. Ya mandaron a hacer un busto. Ay, pero ¿cuál otro? ¡Ay, no! ¡No! ¡El gallinero! Sí, seguramente hablan de fútbol. Eh, no, señor Chavala, no. Aquí son chismes, pues muy candentes, porque ya ve Temo Méndez con sus irreverentes investigaciones. ¿Le está pegando al Miguel Díaz? Se ha puesto, no, peor, se ha puesto bien candente. Hace unas semanas apareció una película que se llama Ya no estoy aquí, que yo estaba viendo el promocional de la mole, que en YouTube va a traer la entrevista con el protagonista, ¿cómo se llama? Juan Daniel. Con Juan Daniel García, ¿verdad? Ajá. Pero usted es la reina de ese género musical. Pero fíjese que está muy padre la película, me gustó. Está impresionante, impresionante. Impresionante que haya causado mucho revuelo en las opiniones, tanto públicas, me atrevo a decir políticas, porque tuvo ahí una participación para la preparación de Juan Daniel, pues una, una, este, un ser político que no sé si lo pueda mencionar aquí como la... Claro que no. No, bueno, bien. Entonces, lo ayudó mucho, entonces tiene muchas opiniones artísticas, políticas y, pues, buenos comentarios, pero como todo, señor Chavanada, también existe lo negativo de que se pasaron por lo del narcotráfico, pero, pues, es, es, era de esperarse. Muy bien, pues, Chelita nos ha hablado de la película y una opinión valiosísima la de ella, porque ella ahí nació, en ese barrio. No, yo soy de García. Pues es, son igual. Ah, bueno. Bueno, sí. Oye, ¿qué nos va a cantar? Ah, una canción de los cumbiamberos RS, se llama Tú Sin Mi. ¿Tú qué? Tú Sin Mi. Ah, Tú Sin Mi. Aquí está, Chelita Garza. Ayúdeme. ¡Colta la información de la Reina de Rueda Loto, Chelita Garza, en Multimedios TV Musical! ¡Échale show, el musical! ¡Todos, todos, todos, todos! Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor que has dejado en mí, que has llevado la ilusión de que un día te fueras solamente para mí, o para mí. ¡Échale, señor Chabana! ¡Échale, de Aguilita, de Aguilita! ¡Échale, de Aguilita, de Aguilita! ¡Échale, de Aguilita, de Aguilita, de Aguilita! ¡Échale, el musical del programa número uno en toda Latinoamérica y Estados Unidos! Hoy comprendo, puedo ver el amor que un día yo te di No ha llegado tu interior y es por eso que te vas Alejándote de mí sin mirar hacia atrás Pero yo, corazón, entendí que el tiempo se pasó Que no nos servía ya la locura de este amor Que un día sí se fue y que nunca más volvió No volvió Y ahora no estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? Del que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí Oh, para mí Amor, 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 amor La, 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 ira, la, la, la La, la, ira, la, la, la ¡Gracias! ¡Chelita! 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 Me dice Chelita que se va a lanzar pronto a la política ¡Bravo! ¡Chelita para presidente! ¡Chelita para presidente! La voy a... Es que primero que arranque García, que pavimenten bien las calles en García. Yo me comprometo a mejorar las calles, la iluminación, los parques. ¡Bien, saluda! Parques acuáticos, mejorarlos, que la gente de la basura pase más seguido. ¡Arriba, la pirilata! Va a poner una alberca de agua de limón para toda la raza de García. ¡Bravo! Bien preparadita, nada de azúcar, todo con... Una que pique, otra que no pique y otra que pase más seguido. Hasta alberca de salsa. ¡Ándele! Y de sal también para que se bronceen todas las chicas y toda la cosa. ¡Bien, buena candidata! ¡Gracias, Chelita! Lo quiero mucho, señor Chabana. ¡Ay, no! No sé qué dijo. ¡Ella! Te lo quiero mucho, señor Chabana. Igualmente, Chelita. Todas las chicas, gracias. Todo mi cariño y respeto. Igualmente, lo quiero mucho. Gracias, chicos. Ya me puedo ir. ¡Claro, claro, Chelita! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! Una pausa y volvemos a el show. ¡El musical! ¡No se vaya que regresamos con más promesas de Chelita! ¡Quédate en el 6! ¡Claro, claro!